Naruto es una serie plagada de relleno, relaciones tóxicas, parejas sin sentido, zombies, clones e incluso aliens por alguna extraña razón. Pero quizá la plaga más importante de la serie son los personajes desperdiciados. Desde posibles dictadores capaces de crear una subtrama política y bélica extraordinarias, pasando por el Undertog, que representa una de las temáticas de la serie. Hasta el tipo generaba libertad y que no podía buscarla porque entraba en conflicto con estructuras sociales, políticas y su visión fatalista del destino. Uno de los casos más curiosos es el de Hinata Hyuga, personaje que tenía el potencial para ser uno de los mejores de la serie. Hay un par de cosas que me gustan de Hinata. No, no me refiero a eso. Bueno, sí, un poco. Hablo del trasfondo del personaje y de la voz que le pone Nana Mizuki, quien hace un trabajo excelente. Sobre todo cuando te dice que no hagas algo y procede a intentar matarte. Ciertamente eso solo pasa en dos momentos, los únicos momentos importantes del personaje. Qué raro que todo lo bueno de Hinata vengan en pares, ¿no? Hablemos del trasfondo. El trasfondo de Hinata no solo es excelente, es uno de los mejores de la serie. Ella es parte de un clan con tradiciones extremadamente turbias que incluyen la esclavización de parte de este. Esto ayuda bastante a darle más complejidad al mundo de Naruto y al aldea de la hoja. Como la heredera de su clan, creció en un entorno demandante, al menos hasta que su pequeña hermana le da una paliza. Y su padre convierte a esta en heredera. Y con razón, si tu hermanita que es 5 años menor te da una paliza, igual no tienes el talento para esto de pelear. Al ver esto pensé que había una subtrama de cómo su padre en realidad no quería que Hinata fuera ninja y saliera lastimada por el hecho de ser demasiado amable. Obviamente esto no es así. El tipo es simplemente un mal padre. Aparte de un hermano de mierda y un tío asqueroso. Bueno, al menos se convertirá en una abuela agradable. Nada como prepararle un pastel de cumpleaños al hombre que torturaba al tío por el cual te nombraron. Esta situación y el rechazo de su padre le causa unos serios problemas a Hinata. Problemas de autoestima que sumados a su naturaleza amable afectarán a su rendimiento como ninja. Pero ahí está Naruto, quien al no rendirse, pese a la situación tan dura en la que vive, gracias al negligente cuidado del viejo este, le inspira a mejorar. Y obviamente eso lleva a que se enamore de él, por supuesto. Parte de lo que hace genial el trasfondo de Hinata es cómo está relacionado con el de Neji. Otro personaje que va a ser desperdiciado. Neji es parte de la rama secundaria del clan, por lo tanto es técnicamente un esclavo. Esta situación y los sucesos con su padre le generan una visión fatalista del destino. Lo que le lleva a antagonizar a Hinata, a Naruto y a su mismo clan. Pero toda esta trama va a solucionarse con Naruto dándole una paliza. Demostrándole que el protagonista de la historia es él, por lo tanto siempre va a ganar. Aunque el autor tenga que inventarse una manera absurda para que lo haga. No me malentiendan, me gusta mucho toda la lucha ideológica entre Neji y Naruto. Lo que no me agrada es que Naruto gana la pelea de una manera ridículamente forzada. Luego está este criminal, explicándole que su padre fue el que escogió morir para salvarle por todo el lío que hubo con el secuestro de Hinata. Mira, yo no sé, pero si el que me torturaba me dice que en realidad mi padre decidió morir para salvarle como un último acto de libertad, igual y perdonarle y aceptar mi condición de esclavo no sería lo primero que haga. Hubiera sido genial ver a Neji volverse un antagonista buscando la libertad, aunque eso le lleve a un conflicto con su clan y la aldea. También hubiera sido interesante para el personaje de Naruto, quien sería el responsable de este cambio y se hubiera entretenido bien con una potencial trama para Hinata que se enfoque en no solo superarse a sí misma, sino en transformar las tradiciones tan turbias de su clan y crear un nuevo tipo de relación con la rama secundaria. Existe una cierta desconexión entre lo que el trasfondo de Hinata nos dice y el desarrollo que tiene a lo largo de la historia. Por ejemplo, en esta escena Hinata intenta ayudar a Naruto durante la parte escrita del examen. Una persona con falta de confianza dudaría a la hora de pasarle las respuestas a alguien por temor a que éstas estén equivocadas. Una persona tímida no hablaría con la persona que le gusta de manera tan fácil. ¿Por qué Hinata hace esto? Bueno, es porque Kishimoto trata de mostrarnos acá lo que mucho que a Hinata le gusta a Naruto. Este es un problema que se va a dar durante toda la historia. En lugar de intentar crear algo con Hinata, Kishimoto va a limitar sus acciones a demostrar lo mucho que le gusta a Naruto. El desarrollo de Hinata como personaje comienza y termina en los exámenes Chunin. Enfrentándose a Neji va a superar su falta de confianza, inspirada por Naruto, por supuesto, e incluso llega al punto de poner su vida en riesgo para superar a su primo. Pero este le da una paliza de todas formas. Después de esto, Hinata pasa a tener un papel pasivo en su propia historia. A Neji le pasará lo mismo. Tras su derrota frente a Naruto, será Naruto quien tenga que transformar al clan Hyugen. Las posteriores apariciones de Hinata son intrascendentes, para el alivio cómico con sus desmayos o para verle los chakras a Tobi. Esta misión, por cierto, es un momento desperdiciado para desarrollar al personaje y su relación con Naruto. Claro que en el relleno del anime, Hinata es una constante, con escenas cómicas mostrando lo fuerte que es, o incluso bailando desnuda a la luz de la luna, a sus 12 años. Sí, Pierrot va a convertir a Hinata en un pedazo de carne para el fanservice. La escena puede ser bonita, pero no hacía falta que esté desnuda. Queda claro lo mucho que le gustaba el personaje a los escritores del anime. El siguiente momento importante es este. El momento es épico. En especial en el anime, donde todo es más dramático, con una Hinata que tras recibir varios ataques que dejarían a cualquier ninja fuera de combate, se arrastra a Naruto y le dice esto. En el manga todo es más fugaz. Casi demasiado rápido para lo importante que es esto. Este momento tiene algunos problemas. Primero, ¿por qué solo Hinata asalta a ayudar a Naruto? Toda la aldea sabe que está luchando contra Pain. Naruto, durante su pelea, se da al capo y pide que nadie intervenga. Pero al ser derrotado, todos sus amigos debieron intervenir. Al menos los que estaban cerca, como Sakura, que está al tanto de la situación y no hace nada. Y sí, está todo el asunto de los ninjas médicos y cómo tienen que evitar estar en primera línea. Pero es su mejor amigo. Existe una conexión emocional. Debió lanzarse a ayudarle. Que no lo haga es algo ridículo. A Shikamaru y al guardia de Hinata, Kishimoto literalmente le rompe las piernas para que no intervenga. Otro problema es que Naruto y Hinata prácticamente no han interactuado antes de esto. Ni siquiera parece que sean amigos en este punto de la historia. La relación existe en la cabeza de Hinata y de los fans. Tampoco nos dice nada nuevo del personaje. Ella ya demostró que estaba dispuesta a arriesgar su vida, por lo que le resulta importante. En este caso, Naruto. Las acciones de Hinata cambian la historia. Porque al recibir la paliza y morir, entre comillas, provoca que Naruto se transforme en Kyuubi y comience el contraataque. ¿Pero era esto necesario? Shikamaru y su equipo ya estaban a punto de encontrar a Nagato. El choque entre este equipo y Pen era inevitable. Y este los hubiera liquidado y el resultado hubiera sido el mismo. Como declaración de amor tampoco funciona. Porque Kishimoto literalmente se olvida lo que pasa. Esto es tan evidente que me atrevo a decir que el texto donde Hinata le dice que le ama, lo pusieron a posteriori. Probablemente por orden del editor. La otra explicación es que Kishimoto se olvidó, que es lo más probable. Pero, ¿cómo es que te olvidas de algo tan importante? Sobre todo porque a estas alturas lo único que define a Hinata como personaje es su amor hacia Naruto. ¿Por qué haces que Naruto se haga el loco y actúe como si nada hubiera pasado? Si lo primero que hace al recuperar la conciencia es preguntar si Hinata está bien. Pero se olvida que Hinata le dijo que le ama, no tiene sentido. Si tan siquiera el autor hubiera aprovechado este momento para construir la relación entre ambos. Pero no lo hizo. Y esta escena, con todo su peso argumental y emocional, no deja de sentirse forzada. Y es una pena, porque si tan solo Kishimoto hubiera construido mejor la relación entre Naruto y Hinata, posterior a los exámenes Chunin por supuesto, todo lo que pase en esta escena tendría aún más impacto. Pero no, Kishimoto no parece interesado en sacar a Hinata de su función de la chica enamorada. Y aún eso, lo va a hacer mal. Existe una escena donde Naruto le dice a Hinata que este ya le salvó dos veces. Entiendo que uno de los momentos fue durante la invasión de Pain. ¿Cuál fue el otro? El único momento que se viene a la cabeza es cuando le anima durante los exámenes Chunin antes de su pelea con Neji. ¿Pero eso es salvarle? ¿De qué? ¿De que Neji le gane? Si de todos modos Naruto no se convierte en Chunin durante toda la serie. Este es otro momento forzado, donde Kishimoto intenta crear una relación en un par de páginas cuando debió haberlo hecho durante toda la serie. Hinata seguirá en un papel pasivo hasta el siguiente intento de Kishimoto de crear una relación con Naruto. ¿Cómo lo va a hacer? Pues matando a Neji, como más. Esto lo confirmó Kishimoto en una entrevista posterior a la finalización del manga. Neji murió para que Naruto moje el churro. Entierre el nabo, ponga la salchicha en el pan, rellene el babo. Esto es un insulto a los lectores. No solo mata a un personaje querido de forma ridícula, sino que lo hace por razones absurdas, disfrazándolo de una falsa idea de libertad. Al final, Neji murió igual que su padre, cumpliendo su destino. Pero con la ilusión de haber escogido él, es sumamente triste. Lo peor es que no funciona, y alguien con más talento tendrá que hacer una película que haga todo lo que Kishimoto no hizo durante 700 capítulos de manga. Película que cumple su función, emparejar a Naruto con Hinata. Claro que tiene cosas cuestionables, como que Hinata haya esperado tanto para decirle algo a Naruto. Lo peor de esta película es ver lo interesado que Naruto estaba en la chica que le dio la bufanda verde. Un poco resignado a que Sakura está loca por Sasuke, que por cierto, otra función de la película es terminar de matar al personaje de Sakura. Apuñalando al pobre Naruto con esto. Es tristísimo como manda al diablo lo que siente Naruto para forzar las parejitas y contentar a los fans. Lo que quiero decir es que está muy mal hecha, pero es mejor que nada. ¿Qué es lo que nos da Kishimoto en el manga? Nada. Tras la muerte de Neji, Hinata le da un discursito a Naruto quien estaba en una crisis. Es curioso como este discurso que hará espabilar a Naruto se lo pudo dar cualquiera. O simplemente Naruto pudo haber espabilado con lo que le dijo Kurama. Y tampoco nos está diciendo nada nuevo sobre el personaje de Hinata. Porque ella ya había demostrado tener mucha empatía y perspicacia cuando le dijo a Neji que era él el que más sufría por el tema de las ramas principal y secundaria. En uno de los data books nos dicen que Hinata quiere la revancha con Neji y pelear con su padre. ¿Por qué no se muestra eso en la serie? Bueno, porque para Kishimoto el concepto de heroína es este. Hinata no es un personaje, es un objeto, un adorno del protagonista. Es como la ropa de Naruto, la máscara de Kakashi o la frente sota de Sakura. Kishimoto dijo que decidió desde muy temprano que Hinata iba a ser la esposa de Naruto. Quizá fue esto lo que hizo que le sea difícil sacarla de esta función y darle un desarrollo. También dirá que no se le da bien escribir el romance, pero no hacía falta hacerlo. Tan solo creando una relación de amistad entre ambos, ya sientas las bases para un posible romance en el futuro. Lo hizo muy bien con Shikamaru y Temari. Sus relaciones de las mejores de la serie junto a la de Shiraiya y Tsunade. Los pocos momentos en los que interactúan tienen relevancia no solo para la trama sino para los personajes. Tú te crees que estos dos son amigos y que pueden terminar juntos en algún momento. Shikamaru es también la prueba de que sí trabajó alguno de los secundarios. No es tanto la falta de tiempo, sino la falta de ideas. Porque veamos, la cuarta gran guerra ninja no es una guerra, sino es una pelea campal de todos los ninjas contra cuatro tipos y su ejército de clones y zombies. Y esto dura casi un tercio del manga y está lleno de personajes que nadie debería importarle. Dibujar manga es una tarea difícil, esclavizante. Quizá fue el cansancio lo que llevó al decaimiento de la historia tras la derrota de Pain. Hinata era un personaje con un potencial enorme. No solo para ser de los mejores personajes de la serie, sino de los shonen de peleas. Su desperdicio es uno de los mayores crímenes del manga. No puedes plantear un personaje con una situación tan interesante y limitarla a ser la futura esposa de Naruto. Y no es que Kishimoto no quisiera ser un personaje femenino interesante. Allí están Tsunade, Conan o incluso Sakura. Personaje con el que intenta hacer un triple asalto mortal en una piscina sin agua, con obvios resultados. No odio al personaje de Hinata. Recuerdo lo mucho que me gustó en su momento su pelea con Neji, lo perturbador que era su clan. E incluso este momento me sorprendió por su carga emotiva. Mi problema es que esperaba muchísimo de este personaje. Al igual que de Neji o de Lee, no debemos exculpar a Kishimoto por sus errores. Disfrazándolo de odio o amor hacia una waifu o juzbando a 2D. Y en todo caso, si te molesta un personaje y sus acciones, pues no odies al personaje. Como si hubiera matado a tus padres. El responsable es el autor y la editorial. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete.